¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRs, comentando que estamos de vuelta con un nuevo vídeo del desafío de la suerte Así que bueno, como vais a ver hoy, tenemos novedades Probablemente hoy sea uno de los días en los que hay una batalla más épica Porque bueno, vamos a utilizar los Lucky Blocks del superhéroe Esos Lucky Blocks son Super Hero Lucky Blocks Es decir, esto significa que tenemos superhéroes dentro de estos Lucky Blocks Pueden tocar enemigos, pueden tocar digamos que armaduras, incluso armas de los respectivos superhéroes Así que creo que está muy bien Y encima hoy vamos a luchar porque he conseguido digamos que nos enfrentemos a enemigos Que no sean los típicos digamos que cuadrados con una skin cambiada Que hasta el momento era digamos que lo único que había conseguido hasta el momento Sino que he conseguido meter otro tipo de enemigos, ¿no? Entonces ahora vamos a poder configurar digamos que enemigos algo distintos Así que bueno, tampoco ha sido un avance increíble Pero vamos a luchar contra un Baby Dragon que no es tan baby Así que bueno, si os parece bien chicos, comenzamos a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy En el episodio anterior luchamos contra Zoom Que es este hombre que bueno, es tan rápido Que es como, vamos, como una bala y de repente pues cuando nuestro espera te mata O sea, así os lo digo, es, es imprevisible Eh, ¿por qué me acaba de matar, eh, Clown, eh, el príncipe del crimen? ¿Por qué me acaba de matar este tío? De verdad, no entiendo, de verdad O sea, justo, eh, tienen que tocarme armas y armaduras Y lo primero que me toca, ahí está, un arma, ahí está, la armadura de Iron Man Vale, bueno, no es la mejor armadura, pero bueno, es la Mark II, de hecho es de las peores Pero bueno, vamos a intentar reventar a este pargel Venga tú, venga, ven para acá, ven para acá que te voy a poner el trickster Se llama, ¿no? Pues mira, te voy a hacer aquí un trick Un trick, un trickster ¿Qué? ¿Cómo leches me acaba de matar? ¿Habéis visto que de repente me ha bajado la vida entera? Ola, si pudo volar, madre mía, pues nada Ahí estamos A ver, ven aquí ¿Pero ves? ¿Qué me acaba de hacer? ¿Pero qué me acaba de hacer? ¡Que vuela también! Pero chico, pero, 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 pero A ver, a ver, ese bicho, ¿qué es? ¡De verdad! ¡Wow! Vamos a romper otro, a ver si me toco una armadura mejor Porque la que tenemos tampoco de toda pena Vale, esto es, vale, la que tiene el, eeeh Vale, el ojo de halcón, no sé cómo se llama traducido Pero bueno, a ver si reventamos un poquito Vale, hacemos ocho de año nada más, pero que damos toda pena con esta armadura Este tío es inmortal Este tío es inmortal No, no, es que yo no me voy a cansar hasta que no me toque una super Super espada Cien de daño, chicos Aquí se acaba la locería, a ver, un golpe Ah, no me lo saco, ahí estamos Eh, ¿por qué me acaba de tocar? Que me, me ha hecho, eh, grandísimo daño Vale, tenemos esto, que está muy bien Y tenemos una espada que me da, eh, super espada Que me da, which gives, eh, the wilder Te da una fuerza sobrehumana, pone Al que la, al que la sujeta No son aldeanos, no soy un aldeano Si son aldeanos, no me mientas No aldeanos, no aldeanos ¡Son aldeanos! Pues te mato Uff, ostras ¿Esto lo que me acaba de dar? ¿Esto es un cetro? Uy, ¿esto es un cetro? ¡Oy, oy, oy! ¡Qué risas, no! ¡Oy, oy, oy! ¡Mira si le estoy quitando al zoom este la vida entera! ¡Ostras, qué gracia, ¿verdad? Pues ahora, me lo quedo Ahí estamos ¿Qué me ha dado? Eh, esto que es un logo de Flash Al revés Que como comprenderéis, pues Me da el igual entre mucho y muchísimo Las cartas de Joker, creo que las puedes lanzar A ver, clic derecho y las lanzas ¡Ostras! Vale, a ver qué más hay Vale, algo más Bueno, todo esto fuera, no creo yo que todo esto Eh, granada del Joker A ver ¿Y esto qué hace? ¿Se recoge o qué? ¡Oh, puse! Las puedes tirar sin más, ¿no? Y no hace nada Pues nada, chicos Ahí lo dejamos ¡El caso! Vamos a quitar Vamos a poner esto en pistols Para que desaparezca lo de zoom de arriba Que le está poniendo nervioso ¡Perfecto! Y ahí estamos Otra vez ¡Ostras, tío! Algo ha tenido que cambiar Porque hasta ahora Nunca nos tocaba nada más que armaduras Y ahora no paro de tocarme cosas Que no son armaduras ¡Ostras! Pero bueno, soy inmortal, ¿no? Porque con esta armadura Sí lo soy Sí lo soy A ver qué me toca ¡Ostras! Esto sí que me gusta más ¡Esto sí que nos gusta más, chicos! ¡Ahí estamos! Todo esto fuera 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 ¿Esto qué es? Oh, Will Power es como fuerza de voluntad A ver ¿Esto se puede lanzar? ¿Se puede hacer algo con ello? De momento lo tiramos ahí ¡Vale, perfecto! Ahora estamos La armadura Esta es la 13, ¿no? La Mark 13 Bueno, no es de mis favoritas Así que la vamos a dejar aquí Vale, perfecto Chicos, seguimos con nuestra aventura Me acaba de tocar La de Nightwing Es decir Es decir Alas de invierno Que vamos a probarla Porque imagino que con esto podré volar, ¿no? A ver Uy, sí, pero muy poco En plan Eh, doy toda la pena O sea que esto Esto se nos va Con esto podemos volar Digamos que Bueno, mantenernos un poco más Y saltamos más rápido O sea, vamos más rápido Y todo De hecho me dijiste Si es que C, W y F Eran las teclas que tenía Para utilizar las habilidades De este Bueno, de cada armadura Así que lo tendré en cuenta Chicos, tranquilos Que había gente que estaba Que les iba a faltar la cabeza Uy, Supergirl Ostras A ver A ver, a ver, a ver A ver Ostras Supervelocidad A ver C, W Esto que suena ¿Has escuchado? Como que puedo tirar Con la F Escuchéis Escuchad, escuchad Escuchad Eh Como Oh 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 Que guay Que guay Supergirl Macho Muy bien Ostras Supergirl No sé Pero es superarañita Venga Toma Pues se acaban Si sepan nosotros Que vienen superarañas Pues las supermatamos Ostras Pero no paran de venir Vale Eh ¿Por qué no paran de aparecer? Tengo una cuerda aquí Radiactiva Ahora sí Nos vamos Oye Muy guay Este, eh Este, este, este Este episodio Está siendo increíble Vaya Ostras Speedis Speedis No será el más rápido De todos Bueno A ver No, no Este tío Es como Vamos En plan Vende mi armadura Porque da toda la pena Básicamente Oh, esta es la Mark Mark 20 Bueno, igualmente No es del todo buena Porque la que me voy a quedar Ahora va a ser la de Supergirl Eh Hasta el momento Es la que más me gusta Vale Esto es de Tormenta Vamos a ver Que habilidades Tenía Tormenta Vale A ver La F Lluvia Que bien Y rayos Ah, es verdad Que tiraba rayos A tomar por saco ¿Verdad? Este no estaba nada mal Este poder A ver A este ¿Veis? Ahí está Le hace daño Desde tu casa O sea que este Si se nos ponen las cosas Muy complicadas Al dragón Le vamos a reventar A base de rayos Más Lucky Blocks Bien Y bueno Aquí hay diamante Y demás Que bueno Nos sirve un poquillo Esto que es La Mark 30 Ostras Esto ya es otro level Vamos a tirar La Mark 13 Vamos a quedarnos Con la Mark 30 Vale Esto tiene pinta De ser guay Además vamos a quedarnos Esto a ver Que hace Vale A ver Vale Lo que hace Creo que es Vale Como que te quedas Más parado Vale What What A ver Venga eh Hasta luego Wow Y a veces Me pone la potencia ¿No? Nos la guardamos También chicos Nos la guardamos Wow eh Wow 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 Ahora necesitaría comida Sería bastante guay Tener comida Vale Madre mía Si es que de verdad ¿Dónde están los me gusta Chicos que no dejáis Me gusta Que es que esto Está siendo Vamos El mejor episodio X23 La cabeza de X23 No la queremos De momento Y la vamos a dejar aquí Vale Chicos Tenemos un super arma Doctor Dooms Ostras Este nos puede dar cosillas Vamos a guardarla aquí Vale Ostras Hay muchas cosas Y muchas habilidades Es decir La armadura de Thor Chicos El traje de Thor Vale Esto que da Eh Vale No tiene ninguna habilidad Así a bote pronto Pero imagino que hará un montonazo de daño ¿No? No tiene habilidad como tal Pero imagino que hará 200.000 de daño ¿Esto que es? Trickster Esto es para invocar a Trickster Pues mira A Loki De un golpe lo hemos matado Chicos De un golpe Creo que es que esto me da fuerza Eh 200.000 ¿No? Imagino Vaya Es decir Ha sido un golpe Vamos Es que mira lo que reventamos Chicos O sea Esto es Es increíble Es increíble Estoy súper contento Estoy feliz Qué bien Oye Cómo exploto Eh ¿Por qué no vuelo? A ver Eh ¿Por qué leches no vuelo? Soy Thor O sea Si Thor no vuela Ya me tienes que ir a volar Ah Claro Me falta el martillo A lo mejor con el martillo Si que vuelas Qué bien Qué bien Qué contento estoy hoy Chicos Bien Bien Qué bien Oye Ojo ¿Este quién es? Voy a tomar por saco Esto es de Red Robin Como comprendéis Red Robin Ahora mismo Lo que quiero es el martillo Quiero el martillo de Thor El martillo de Thor Ostras TNT Vale Quiero el martillo de Thor Chicos El martillo De Thor Nada tío Nada Pues nada Nosotros armaduras pochillas La verdad Mark 32 Tenemos la Mark 30 La Mark 32 A lo mejor tiene que ser esto Vamos Bastante espectacular ¿No? Vamos a Vamos a A por ello ¿No? Vamos a por la Mark A por la Mark 32 Esto es la Mark 32 Esto es la Mark 30 Mark 25 Ostras Pues vamos a hacernos con la armadura Esta ¿No? La Mark 32 Tiene que ser esto Vamos A ver donde ha tocado antes Aquí está Vale Esto fuera Esto es la Mark 32 Vale Esto fuera Ahí está la pechera Vale Vamos a probar Esto de Thor No me ha convencido del todo La verdad Vamos a probar Cómo sería esta armadura Vale Visión nocturna F Vale C Y 1 Super misil ¿Y esto qué hace? Solo hace dos de daño ¿No? Y este Ostras Pues me gusta esta armadura De hecho vamos a combatir con ella Creo yo Esta con la de Supergirl Supergirl Sé que la queréis Sé que queréis ver a Supergirl En la acción Y la vamos a tener De hecho A ver Vamos a dejar todo esto fuera La pechera de Supergirl Ahí está Y ¿Dónde están las piernecitas? Ahí están Ostras chicas Chico ¿Cómo te voy a poner? Vale Ahí estamos chicos Pues se viene Se viene tal cual Lo que viene siendo Vale Congelar Vale Esto ¿Creéis que puede activar esto? A ver Lo incinera Bueno Ahora veremos ¿No? Se viene Baby Dragon Se viene el spawn Ostras ¿Cómo empieza? ¿No? Ya pegando Como veis La textura es superguay No es un animal normal Y corriente Y hace daño ¿Eh? Vale A ver 25 25 25 25 ¿Y la puedo congelar? Ostras Bueno Me acaba de congelar A mí mismo No me estoy creyendo Que la acabamos de encerrar ¿La acabamos de encerrar? ¡Uh! A ver Y podemos romperla Ostras tío ¿Puedo mantenerlo apretado? Esto que raro Que no creas ¿Eh? ¿No? Ostras Eh Me acaba de tocar La mejor armadura Vaya O sea Por lo que estoy viendo Ahora hacemos aquí un agujero ¿Vale? No es malestar que me ataca Me ataca a demasiada distancia ¿No parece? Ostras tío Que no me puedo ni acercar ¿Vale? Con esto podría ¿Desde aquí podría hacer daño? Sí, 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 sí ¡Oye! Ahí entran Ahí entran los daños Ostras Si disparo con esto Y con esto a la vez ¡Guau! O sea ¡Guau! 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 ¡Increíble! Mirad lo que hace esto O sea Es la mejor armadura que hemos probado nunca ¿Eh? De verdad Este soy yo Aunque parezca mentira Este soy yo Así que nada Si os ha gustado mucho el vídeo Les haría que lo aguantarais Nos vemos la próxima Decirte contra qué ser O enemigos Me gustaría que luchásemos En el siguiente episodio Y de hecho Muchos de los que pensáis Sobre todo Superhéroes Superman Iron Man Y demás Contra todo eso Ya hemos luchado Recordad que llevamos Muchísimos episodios Así que si tenéis Digamos que cualquier duda Y antes de poner un comentario Con una sugerencia Contra el que luchar Pues antes de eso Entrar al canal Y buscar Si he luchado ya Contra mis enemigos Ponéis Lucky Vlogs El desafío Y el nombre del personaje Contra el que os gustaría Que luchase Y seguramente Ya haya luchado contra él Así que en caso de que no Pues dejadlo en los comentarios Porque antes de grabar Cada episodio Siempre lo leo Y miro un poco Que es lo que habéis comentado Así que bueno Si os ha gustado mucho el vídeo Les agradezco que lo aguantarais Y nos vemos En la próxima Adiós